Jamás imaginé quererte así, y así te quise Jamás imaginé mirarte con ojos de amor, y así lo hice Jamás imaginé que iba a extrañarte tanto, pero ahora que te fuiste No entiendo qué me está pasando, no sé lo que me hiciste Baby ya no aguanto más, tú no sabes lo que sufro Cómo me duele cuando tú no estás, se me va la vida, se me acaba el mundo Dame otra oportunidad Baby ya no aguanto más, tú no sabes lo que sufro Y cada minuto es una eternidad Nadie me alivia este dolor profundo, vuelve que no puedo más Dame otra oportunidad La criatura bebé Otra oportunidad, otra oportunidad Regresa ya, apiádate, no me quiero volver un disparate Yo quiero estar contigo, no termines al lado de un arremate Baby cuidadito que de otro te enamora Ven que la vida se va como a mil por ahora Vuelve que empezar de cero con otra persona No quiero que se haga costumbre Baby ya no aguanto más, tú no sabes lo que sufro Cómo me duele cuando tú no estás Se me va la vida, se me acaba el mundo Dame otra oportunidad Baby ya no aguanto más, tú no sabes lo que sufro Sin ti cada minuto es una eternidad Vete pa' atrás Nadie me alivia este dolor profundo Vuelve que no puedo más Por favor, dame un chance Dame otra oportunidad Yeah Y que te digan los metales lo que siento Dime que sabroso que tú en este mambo Salsa Baby yo no aguanto, no aguanto más Yo para aquí y tú por allá Baby yo no aguanto, no aguanto más Y es que no aguanto, te digo la verdad Baby yo no aguanto, no aguanto más No, 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 no me aguanto Baby yo no aguanto, no aguanto más Baby dale pa' atrás Dale pa' atrás, pa' atrás Ajá Pidieron salsa Pidieron salsa Agárrenme a yo que tú Ay Baby yo no aguanto, no aguanto más La criatura bebé Baby yo no aguanto, no aguanto más Nacho Chau 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 Chau